Muy buenas noches, estimado auditorio de La Señal que va más. Esto es Expresión, yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Hoy estará con nosotros una autoridad en la nota policíaca, Brian Aguilar. Brian Aguilar Conductor titular de los noticieros policíacos en Infolínea, Brian Aguilar ha logrado en poco tiempo alcanzar un alto rating de los dos noticieros que tiene a su cargo en esa empresa, así como en los espacios informativos de la misma. Inició su carrera en diferentes redes sociales, donde desde el primer día se especializó en el ámbito policíaco para luego ser llamado al cargo que actualmente ocupa y por el cual tiene también la oportunidad no solo de permanecer en el estudio, sino de reportear diferentes hechos de nota roja desde el lugar de los hechos. Estamos de regreso en Expresión. Brian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento de venir a tu programa. Ya había observado algunas entrevistas y dije, tengo que ir, un día de esto tengo que ir. Aquí estás, aquí estás. Brian, pues tienes poco tiempo realmente, ¿no? Sin embargo, compites. A las cuatro de la tarde se volvió la hora policíaca en los medios de comunicación. Contigo en la estación de radio que es tu competencia, aquí mismo en Canal 26 en Rita. ¿Fue casualidad o por qué escogió entonces esta hora? Yo creo que es la hora en que la gente puede seguir esta información y yo creo que es cuando están degustando sus alimentos. Y en el tema de las otras estaciones de radio, pues se ha manejado como un tema de que la información pueda llegar a la familia entera, en el momento preciso. Yo creo que por eso se pudo haber elegido esa hora. Pero sí, muy poco tiempo también el que tengo aquí. Pero me ha llevado mucho, Mario. Muchísimo, mucha información, mucho en el tema de lo policíaco, se aprende bastante. Pero sí me ha llevado mucho, Mario. De hecho, los grandes reporteros a nivel nacional iniciaron en la policíaca, en la nota roja. Es muy difícil, es muy difícil estar en la nota roja. Pero yo sé que también es muy cercano a la gente porque ves pasar todas las historias en primera fila y yo creo que eso es lo más importante, Mario. Estas historias que tú mencionas en primera fila normalmente son trágicas. Siempre involucran sangre, involucran muerte, involucran muchas veces el sufrimiento, no de las personas que fallecen, ellos ya sufrieron, pero sí todo el tema colateral de las familias. Sí, yo creo que lo más importante en esta situación es que no pierda la sensibilidad de estar frente a la nota policíaca o frente a esta información, cualquiera que sea. Pero en el tema de ver a las familias sufrir, como que sí te vibra mucho al momento de que pierden un ser querido o también al momento de que ellos mismos están en el mismo accidente. Porque resulta interesante esta situación. Si en algún momento tuvieras la oportunidad de ver la nota policíaca de primera mano, yo te sugiero que no lo hagas. No, sí, reporté mucha policíaca. Porque en algún momento las personas que nos dedicamos a esto, los medios de comunicación, al principio se piensa que es fácil, pero no es fácil en lo absoluto. Tienes que manejar emociones, tienes que manejar sensibilidad en todos sentidos con esta información, pero pues es difícil también la nota policíaca, Mario. Sí, sí, es bastante difícil, es un tema complejo y sobre todo que en ocasiones los familiares tienen su dolor y en ocasiones agreden a los propios reporteros. ¿Me ha tocado? No sé si ya te ha tocado. Sí, muchas veces, un sinfín de ocasiones, pero ¿sabes? En este caso yo creo que también nosotros como personas que somos comprendemos el dolor que la gente tiene en ese momento y hay una delgada línea que no debes de sobrepasar. En el tema de la forma en la que las autoridades están actuando y tú estás haciendo tu trabajo, que lo debes de hacer un poco de lejos para que no sobrepases esa misma línea entre lo profesional y lo humano, porque es ahí donde te pueden agredir las personas. Si ya pasaste eso, le das pauta a la gente de que te pueda agredir. Y pasan, muchas veces ha ocurrido y no nada más a mí, a todos mis compañeros reporteros, Mario. Sí, claro. No, y a veces hasta algunos se han llevado detenidos. Sí. De hecho, hace algunos años, cuando yo todavía no estaba en este ambiente de lo policíaco, me han comentado algunos de mis compañeros que pues fueron agredidos en el tema de la libertad de expresión. Algunos de ellos fueron detenidos, algunos otros encarcelados, pero es lo que te juegas en este ambiente, en el tema policíaco, es lo que te juegas. Si dices mal alguna palabra. Sí, en lo político también. O sea, en información local no creas que no existen demandas. Pero en este caso yo digo que lo policíaco es delicada la situación por el tema de la ley que se vive a carne propia en ese sentido. Pero pues te digo, pues hay algunas personas que lo han vivido, que han sido detenidas y que pues arbitrariamente han quedado en la cárcel durante varios meses, pero afortunadamente pues la han librado en ese caso. En este sentido, estas detenciones, no sé cuál película tengas, ¿tienen que ver con la actividad policíaca? Sí, con la actividad policíaca. De hecho, hubo, si mal no recuerdo, como tres reporteros policíacos hace algunos años. Te estoy hablando de no más de siete, ocho años, más o menos, que habrían sido detenidos. Los policíacos duraron, si mal no recuerdo, como un año y medio, dos años tras las rejas, por un tema en específico con algunas autoridades, pero que afortunadamente pues no se comprobó, no se comprobó nada. Ahorita son mis amigos, por supuesto, estas personas son conocidos míos, pero imagínate, a veces te pones a pensar, ¿qué ocurriría si en el papel de ellos estás tú? O sea, ¿qué pasaría si por tú decir mal alguna palabra o contar mal una historia, te meten a la cárcel? Sí, claro. Es ahí donde ves pasar tu familia por delante también. De hecho, muchos hemos sido demandados, muchos hemos sido hostigados, perseguidos, etcétera. Pero en Aguascalientes los únicos que han pisado en la cárcel son tu jefe, Pepe Morales, que ese sí se lo llevaron dos veces por temas de Martín. Y estos tres reporteros que mencionas, que ellos sí, incluso uno estuvo hasta en la cárcel de Chihuahua, en la cárcel de alta seguridad de Chihuahua. Sí, que digo, es un tema delicado porque, bueno, nosotros estamos en el mismo lugar que ellos al momento de la noticia. Y si te pones a pensar eso, ¿qué pasaría si yo estoy en el lugar de ellos? O sea, te pones a pensar en tu familia, te pones a pensar, bueno, en este caso en ellos con sus hijos, porque conozco también a la familia de algunos. Y es delicado, es delicada la situación, pero volvemos a lo mismo, es algo que te juegas todos los días, Mario. Muy bien, estamos en Expresión esta noche a través de La Señal que va más hoy con Brian Aguilar. Una pausa y continuamos. En ese caso, yo creo que en el tema policíaco, y te estoy hablando de forma personal, debemos de ser muy cautelosos en lo que hablamos, la forma en la que desarrollamos la historia. Por eso los matan y es que por eso es en esto. Pero oye, te pones a pensar en todo, o sea, en tu familia. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si en algún momento llegara a pasar esto? Gracias a Dios no ha pasado. Y yo creo, sinceramente, que yo nací para esto, Mario. Por eso me gusta la información policíaca. Regresamos esta noche a Expresión, hoy con Brian Aguilar, reportero y conductor de información policíaca en Infolínea. Brian, hablábamos de las agresiones que se dan en el momento de reportear, Pero, sin embargo, he notado que dentro de tus transmisiones también hay muchas personas que te agreden. Y no es una situación que quizás sea contra tu persona, sino un sentimiento negativo que desde ciertas esferas de poder se ha hecho o se ha promovido en contra de los integrantes de la prensa, de los propios reporteros. Entonces, el propio Ciro Gómez Leiva estuvo a punto de ser asesinado, siendo Ciro Gómez Leiva. Entonces, hay un ánimo, una animadversión que se está promoviendo desde las esferas del poder. Pero contigo es muy marcado. Fíjate que en el caso del tema político, no. Yo creo que en el tema de las personas que a veces no comprenden el tipo de detención que se está generando. Me ha tocado estar en algunos operativos con la policía y ya después de que ocurren estos operativos, como vamos a las transmisiones en vivo, por supuesto, la gente manda mensajes a la página. Y es que por eso los matan y es que por eso hacen esto. Pero oye, si se está viendo la forma en la que lo están deteniendo a la persona o el delito que está cometiendo, pues bueno, yo no sé por qué la gente se hace de la vista gorda en ese sentido. Y no tiene a bien considerar que se está faltando a la ley. En ese caso, yo creo que en el tema policíaco, y te estoy hablando de forma personal, debemos de ser muy cautelosos en lo que hablamos, la forma en la que desarrollamos la historia y de hecho de quién estamos contando la historia. Porque hay personas a las que no les puede parecer esto, lo que estamos haciendo. Y aunque no nos podamos meter con ellos, o sea, indirectamente se molestan. Y es ahí donde vienen las amenazas, Mario. Lo que estás hablando, o sea, en el tema de Ciro Gómez Leiva, este periodista que hablaba directamente de uno u otro actor político y es ahí donde viene la agresión. Pero en el caso de lo policíaco, yo creo que es más con la gente, o sea, directamente con la gente y no en el tema político. ¿Has recibido amenazas? Y en este caso no son amenazas de políticos, más bien son otro tipo de grupos, ¿no? Fíjate que hace que fue como unos dos meses a través de la página de Facebook sí llegó un mensaje, pero de una página, de una página de un perfil que rápidamente la policía estatal pudo localizar, o sea, a través de la policía cibernética y se le dio seguimiento y no era más que un chavillo de 19 años de edad ahí tratando de jugar con las redes sociales. Pero de ahí en más no, hace unas semanas algunos otros compañeros estuvieron en ese sentido con algunas amenazas, pero volvemos a la misma situación que yo te platicaba al principio. Te pones a pensar en todo, o sea, en tu familia, y yo me ponía a pensar ¿qué pasaría si en algún momento llegara a pasar esto? Gracias a Dios no ha pasado. Y espero que no pase, tocamos madera ya, que no pase. Pero en algún momento yo creo que si es delicada esta información, por eso hay que tratarla con eso mismo, con delicadeza para que no llegue a pasar. Afortunadamente no, pero esperemos que tampoco pase jamás. Y es que generalmente con ustedes puedes tocar una fibra de alguien que no sepas quién es y que ande metido en cosas muy turbias. Sí, en alguna situación diversa. Yo creo que eso es lo que preocupa todos los días. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que preocupa, pero manejamos todo con cautela para esperar que no suceda y pues esperemos que así sea durante mucho tiempo más, Mario. Ahora, en cuanto a estas amenazas, pero en las amenazas que diario te hacen por WhatsApp, no amenazas, sino agresiones básicamente. Pues fíjate que sí hay algunas, pero son personas que les gusta estar jugando tal vez con algún número telefónico, pero no amenazas delicadas en ese sentido, sino como algunas personas que ya saben que pueden hacerlo y que no va a haber alguna consecuencia, pero sabemos que la ley se aplica para todos. O sea, si en algún momento ocurre eso, pues no... De hecho es un delito, las amenazas son un delito. Sí, o sea, no dudaré ni yo ni algunas personas que están en este equipo de noticias el tratar de denunciarlas, porque te digo, pues si en algún momento ocurre, no tenemos el control de la situación, pero lo podemos tener con la autoridad, Mario. ¿Y qué tenemos que seguir presentando esta información? Tomando en cuenta este escenario hasta cierto punto peligroso. La información policíaca, pues fíjate que yo creo que es el trabajo que se hace todos los días. A mí me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho levantarme a las 5 de la mañana, presentar un noticiero, información fresca, lo que ocurre en el último minuto. Y yo creo que eso es lo que motiva todos los días, porque esta información en lo policíaco no se detiene en lo absoluto. El tiempo avanza rápido, muy rápido. Y en este caso es importante mencionarte que cuando vas al lugar que estás tratando de indagar un poco más acerca de ello, es donde te das cuenta que te gusta tu profesión. Hace algunos días estuvimos en un hecho que se generó muy cerca de Benito Universidad y estábamos con la policía de un lado para otro, ya llegaba el helicóptero, se iba, regresaban elementos y es ahí donde la adrenalina te muestra para lo que estás hecho. Y yo creo, sinceramente, que yo nací para esto, Mario. Por eso me gusta la información policíaca. ¿A ti no te tocó el Jueves Negro? No, no, no. No, yo estaba bien chiquillo todavía. El estar en medio de una balacera, pero ¿cómo sientes que reaccionarías? Muchos de tus compañeros sí estuvieron en medio de balaceras. ¿Tú cómo reaccionarías al estar escuchando pasar las balas junto a ti en el momento de una cobertura? Al propio Pepe, a tu jefe, lo bajaron y lo encañonaron en un operativo. Fíjate que yo creo que lo más cercano que ha estado una balacera fue una que se generó con una persecución con el grupo de operaciones especiales de la policía municipal en la carretera 70 Oriente. Cuando estaba ocurriendo toda esta situación, nosotros íbamos atrás de las unidades. ¿Cuando valieron el helicóptero? No, cuando hubo el robo de una camioneta, ¿recuerdas? Sobre la avenida Aguascalientes, salieron hacia la 70 Oriente y ahí fue donde los elementos estuvieron siguiendo a estos vehículos. Nosotros íbamos atrás de ellos, no en la balacera directamente, pero sí en donde se estaba generando esta persecución. Llegamos hasta la puerta de acceso Oriente, que ya no podemos ir más para allá porque los elementos ya estaban en territorio de Jalisco. Pero es una adrenalina totalmente. O sea, vives la historia que se pueda generar en ese momento de una manera rápida que ya después te acuerdas y dices, pues en qué momento estuve aquí, es a lo que voy. O sea, ves la vida pasar rápidamente al momento de que estás en medio de y pues sí es interesante todo lo que se pueda vivir ahí. Muy bien. Estamos a través de Expresión, en La Señal que va más. Estamos hoy con Brian Aguilar. Volvemos después de una pausa. Es muy difícil, es muy difícil estar en la nota roja, pero es lo que te juegas en este ambiente, en el tema policíaco, es lo que te juegas. Sí, es un tema delicado porque nosotros estamos en el mismo lugar que ellos al momento de la noticia porque estas historias dan para mucho, Mario. Dan para llegar hasta qué fue lo que sucedió con los cuerpos, por qué hacen lo que no sea la autoridad, buscar personas y encontrarlas. Y es que por eso los matan y es que por eso hacen esto. Regresamos a través de Expresión, en La Señal que va más, esta noche con Brian Aguilar. Brian, bueno, platicábamos de este tema de peligro, de amenazas, pero ¿qué pasa con el seguimiento? O sea, se da una información, o sea, mucha información, pero por ejemplo, ¿qué ha pasado? Me viene así a la mente, ¿qué ha pasado con las muchachas? Son cuatro las desaparecidas en La Chona. ¿Qué ha pasado con la maestra que también trabajaba, una maestra rural que desapareció en Zacatecas, me parece? ¿Qué ha pasado con todos estos casos que luego de repente como que se apuesta? ¿Qué ha pasado con el pepenador, que también desaparecido? Como que se apuesta al olvido. Yo creo que no, sí se le ha dado un seguimiento total a algunas de estas historias y te digo algunas porque hay familias que ya no quieren que se hable de eso. O sea, por ejemplo, te estoy hablando del tema de los desaparecidos, el más reciente de los desaparecidos en Zacatecas, que fueron al menos cuatro personas. Ah, sí, de los dulceros. Sí, de los dulceros. Estuvimos dándoles seguimiento hasta donde pudimos, de hecho estuvimos hablando con la esposa de uno de ellos, presentaron la denuncia en fiscalía, se dio un acompañamiento hasta donde se supone que se pudo generar, por ejemplo, en San Luis Potosí donde encontraron la camioneta y hasta ahí ellos fueron los que detuvieron el seguimiento que le pudimos dar nosotros porque ya no quisieron que se hablara de esto, decían que las fiscalías ya no los dejaban hablar, ni la de Zacatecas, ni la de San Luis Potosí. Entonces, es imposible que nosotros podamos darle un seguimiento más allá de lo que la familia permita. Por supuesto, nosotros podemos investigar por nuestra parte. Sí, claro. Pero llegando a un tema en el que pueda llegar a un núcleo de la información, es donde la familia decide seguir o no. Porque estas historias dan para mucho, Mario. Dan para llegar hasta qué fue lo que sucedió con los cuerpos, quién fue quien los asesinó, por qué estaban calcinados. Pero en este caso te digo, en el tema hermético que se pueda generar por parte de los familiares, es ahí donde nosotros decidimos parar. Sí se puede investigar más, pero decidimos parar mientras sigue la misma investigación que tiene la familia. Sí, porque hubo un boom, en este caso precisamente de los dulceros, hubo un boom y de repente después de lo de San Luis ya no se supo absolutamente nada. Nada. De hecho, estuve en contacto con la familiar directo de estos señores que desaparecieron allá y el mensaje tal cual que había mencionado esta señora es que no queremos seguir ya. O sea, la investigación está en San Luis, que ellos se hagan cargo y nosotros esperar. Pero se han resignado a la situación. Y esta es una familia, hay muchas más que ha pasado de la misma manera. Han llegado algunos reclamos también de algunas otras familias con este tipo de temas. Pero lo que nosotros hacemos, Mario, siempre es tratar de darle información real. O sea, no se oculta absolutamente nada. Es una información concreta y que en ningún momento se puede ir más allá de lo que la familia pueda permitir, Mario. ¿Amenazas, miedo, no sé, resignación? Yo creo que resignación. Yo creo que más que nada es la resignación porque se van haciendo una idea, como ya hay algunas otras personas que no han aparecido, se van haciendo una idea de esto, de lo que puede pasar. Y que lamentablemente eso vivimos en el país. Desafortunadamente las desapariciones. Pero ¿cómo te resignas? Yo he platicado con personas de... específicamente con el papá de dos chavos desaparecidos en el Maverick. Te estoy hablando... Sí, ¿no? Hace años. No sé, de hace casi 20 años. Muchísimos años. Él todavía tiene la esperanza de que estén vivos por ahí. Sí. Pues hay algunas personas que lo hacen. Recordarás también el caso de hace algunos meses, te estoy hablando más de un año, del tema de las personas que estaban buscando a sus familiares muy cerca del velódromo. Sí. O sea, yo veía gente que tenía años, años tratando de encontrar a sus familiares, pero hay algunos otros que no. O sea, en el tema de la resignación, porque ven algunas imágenes, porque las autoridades les muestran algunas imágenes, es ahí donde yo creo que les cae el 20, dicen, pues, ¿para qué vamos a buscar más? O sea, ya nada más esperan los resultados de las fiscalías de distintos estados donde desaparecieron estas personas para evitar que en algún momento llegue la especulación y que puedan confirmar los hechos. Pero eso es lo que yo he notado. O sea, con estas familias que le hemos dado seguimiento a las historias, y no nada más te estoy hablando de desaparecidos, sino algunas personas que, pues, en algún momento ocurre algún accidente en otro estado y ya no los encuentran. Algunas otras personas que se van a cumplir el sueño americano y tampoco ya no los encuentran. O sea, en ese caso se resignan a la situación y es raro lo que sucede con algunas familias y con algunas otras no. Pero, pues, sí, muy raro lo que pasa en ese caso, Mario. ¿Hasta dónde el boom inicial tiene que ver con estos grupos de búsqueda de personas, etcétera, que son ajenos, pero que no también traen sus intereses políticos muy particulares? Sí, yo creo que en este caso hemos resaltado mucho su trabajo de ellos porque hacen lo que no hace la autoridad, buscar personas y encontrarlas. Pero en esta situación... Pero, ¿a quién han encontrado? Fíjate que sí ha pasado. Sí ha pasado porque en la información nacional, estamos muy cerca también de ella. Ah, bueno, a nivel nacional. A nivel nacional. Yo te hablo de los grupos de aquí que quieren apoderarse del área de búsqueda de personas y cobran... Ah, no, pues, mira, si hablamos de algunos grupos o de algunos grupos de esta búsqueda de personas, pues, aquí en Aguascalientes, en el tema local, como que no tenemos muy buen resultado. Pero a nivel nacional, yo lo he visto. No, incluso las madres buscadoras han encontrado cuerpos e incluso han sido objeto, lo que pasó en... Creo que fue en Tlajomulco, en Tlajomulco, donde les llamaron y dijeron, ahí hay cuerpos y lo que había era una bomba que mató como 20 personas. Una mina, perdón. Y en este caso, digo, yo sí he visto porque... Pues, hay resultados de estos grupos, pero en intereses personales que puedan tener ellos, yo creo que puede ser un poco más aparte de lo que puedan ayudar a las familias. Yo no lo he visto, sinceramente, no te voy a mentir, yo no lo conozco en el tema de estos intereses que puedan tener estas personas, pero sí yo creo que en algunos casos se han dado resultados, Mario. Esto en cuanto a los apreciados, en el tema de los accidentes, me dices, ¿también hay personas que no aparecen por accidentes? Sí, hay personas que quedan calcinadas, hay personas que quedan irreconocibles en todo sentido y no se puede localizar a los familiares. De hecho, hace, quizá, como unas dos semanas, más o menos, hubo un accidente, un accidente de motocicleta muy cerca del municipio de Cocío, donde la persona quedó irreconocible, o sea, no había manera de poder conocerla, más que a través de los estudios histopatológicos o a través del ADN. Entonces, personas llamaban al número del radio para tratar de saber si había un poco más de datos de esto. Lo único que se le puede recomendar es vaya a la fiscalía que le hagan un estudio y que en ese lugar solamente le puedan decir si es o no, nosotros cómo lo determinamos. Pero sí, por accidentes también se ha dado, Mario, que no puedan reconocer a las personas y que duren ahí en la fiscalía mucho tiempo. Y la fiscalía sí responde, porque en el caso de las desaparecidas en Nachona, se quejó la fiscalía de Jalisco, dice, no nos han dado parte, no tenemos una denuncia y la fiscalía de Aguascalientes no nos ha informado de qué es lo que están buscando. Pues yo creo que en ese caso se pasaron las pelotitas, pero pues yo creo que la situación como se genera en ese momento es muy desgastante para las familias porque no lo han manifestado. Es desgastante estar buscando a tu familiar, o sea, que no te den una respuesta pronta de decir, está fallecido o no, o sea, ¿qué ha pasado con él? Yo creo que es desgastante para ellos y nosotros lo hemos visto, pero bueno, pues ya depende también de las familias que tanto exijan a las autoridades, que pueden exigir mucho desde nuestra trinchera. Nosotros vamos a conocer la información para que también, pues obviamente conozcan que estamos informados de lo que pasa y que no se traspapele la historia de este tipo de personas. ¿Y cómo sopesas el que te estén dando una información, que no te estén mandando a un borrego, o sea, una información falsa, que te estén queriendo ser objeto de sus propios intereses? Fíjate que antes de pasar nosotros una información que viene por parte de Fiscalía, por ejemplo, de una denuncia o una acusación directa de alguna otra persona, yo tengo un método que me ha funcionado mucho. Antes de yo tener una información al aire, en ese sentido, delicada, pues primero me aseguró de que hay una denuncia. ¿Cómo? Pues diciéndole a la misma persona, ya presentaste una denuncia, ya estuviste tratando de informar a las autoridades de lo que sucede y en eso yo me aseguro que la forma en la que me está contando la historia, pues ya también la tiene la autoridad y bueno, pues en ese caso nos aseguramos de que la historia sea verídica para que no pase este tipo de cosas. Sin duda, todo, todo un laberinto que tienes que enfrentar. Brian, gracias por haber estado con nosotros esta noche en Expresión. Al contrario, gracias por la invitación, Mario. Gracias y gracias a usted por habernos sintonizado esta noche en Expresión a través de La Señal que va a Mar. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe la próxima semana en esta misma hora. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Que tengan un excelente fin de semana.